En esta sesión vamos a estudiar el tipo de dato lista. Es un tipo de dato que utiliza tanto Python como SAGE. Es un tipo de dato muy utilizado, muy extendido en Python. Y es un dato complejo. Bueno, vamos a crear una nueva hoja dentro de SAGE. Vamos a llamarle a la hoja SAGE subrayado listas. Y en estas celdas vamos a definir, inicializar y usar listas. En primer lugar, ¿qué es una lista? Una lista no es más que un conjunto de distintos elementos organizados entre sí, agrupados entre sí. Destacar que este conjunto de elementos no tiene por qué ser exactamente igual. En una lista, en este conjunto, podemos tener elementos de tipo entero, elementos de tipo cadena de caracteres, elementos de tipo simbólico, mensaje, etc. Bueno, pues vamos a empezar a definir, por ejemplo, con la instrucción BAR, algunas variables simbólicas como son la posición X y Z. Y vamos a definir también tres ángulos, alfa en inglés, beta en inglés y gamma en inglés. Ya que a la hora de visualizarlos, podremos verlos en pantalla de una forma amigable con sus letras viejas. En este caso, las seis variables que he definido van a ser simbólicas. Y ahora voy a definir una lista, L1, que le voy a dar, voy a definirla e inicializarla con tres variables. Las tres variables se definen entre corchetes, a modo y semejanza de un vector, separadas por comas. ¿Qué valores le voy a dar a la lista L1? Pues los valores X, Y, Z, que son variables simbólicas. Por lo tanto, cada elemento, todos los elementos de esa lista, se meten entre corchetes, separados entre sí por comas. Vamos a imprimir el valor de esa lista L1 y vamos a decirle también que me imprima el tipo, print, tipe de esa lista L1. Vamos a poner como comentario, posición en una lista. Y vamos a evaluar. Me está dando un error. En esta segunda línea me dice que hay un error, final de archivo. No se encuentra final de archivo. Ya estoy viendo el error. Como siempre, me suelo dejar el corchete de cerrar la instrucción print. Me sigue dando un error. Ah, bueno, este error, final de archivo, en una cadena de caracteres. Este error es de la primera línea. A la primera línea se me ha olvidado poner la comilla que cierra todas las variables simbólicas. Ahí lo tengo. Ahora sí que ya funciona bien. Bien, como se puede comprobar, es muy fácil equivocarse en la sintaxis de las instrucciones que metemos en las celdas. Por lo tanto, yo recomiendo meter poco en las instrucciones y ir evaluándolas poquito a poco. ¿Qué he conseguido? Pues he conseguido definir la lista L1, visualizar, en este caso, el contenido de esa lista. Nos lo muestra entre corchetes y me dice, lógicamente, que es un objeto de tipo lista. Bien, vamos a definir otra lista, L2. Y en este caso, vamos a inicializarla con los valores de los tres ángulos. L2, alfa, beta y gamma, en inglés. Vamos a decir, ahora que esa lista es la orientación de un sólido en otra lista. Vamos a decir en la línea siguiente que me muestre con la instrucción show la lista L2. Como era de esperar, me muestra entre corchetes esa misma lista alfa, beta, gamma, pero con la instrucción show lo hace de una forma más amigable utilizando las letras griegas. Bien, vamos ahora a generar otra lista que le voy a llamar L subrayado pos. Y en esta voy a meter, bueno, la voy a inicializar, L pos igual, y entre corchetes voy a meter ya no solo tres variables simbólicas, sino además una cadena de caracteres. Voy a poner, por ejemplo, aquí, primera cadena de caracteres entre comillas o comillas, posición. Esa es una variable cadena de caracteres. Por lo tanto, el primer elemento de esa lista es una cadena de caracteres y el segundo elemento, a su vez, voy a meter otra lista, la lista L1, que contiene las tres variables de la posición. Es decir, vemos que una lista, a su vez, puede tener dentro sus listas. Entonces, ¿cómo voy a llamar a esa variable? Pues esto no es más que lista con elementos lista internos. Y lo que es más importante, voy a intentar trabajar con ella. Bueno, primero voy a decir que me imprima, que me imprima la lista L pos, L subrayado pos, a ver qué. Bien, un detalle. Recomiendo no utilizar los acentos en inglés. El inglés, este entorno de programación, está diseñado en inglés, por lo tanto, recomiendo encarecidamente no utilizar, salvo que se configure adecuadamente, los acentos. Bien, ahora sí que estamos viendo cómo esta lista entre corchetes tiene, el primer elemento de la lista es una cadena, pero a su vez, el segundo elemento es una sublista. Bien, vamos a definir otra lista. Vamos a llamarle L subrayado OR, de orientación. Y como es de prever, vamos a definir como primer elemento, la cadena de caracteres, le voy a llamar orientación, sin acento. Para que no me pase lo mismo de antes. Y dentro del segundo elemento, le voy a meter la sublista que hemos definido anteriormente, L2. Y vamos a decirle la misma línea, meterle otra sentencia, que me imprima. Lo voy a hacer con el comando show, que me imprima L subrayado OR. L minúsculas. L minúsculas. Destacar que SAGE distingue entre mayúsculas y minúsculas. Bien, pues ahí me está mostrando con el comando show, de una forma más amigable, la lista orientación como primer elemento y a su vez la sublista alfabetagama. Ahora vamos a definir otra lista, L, total, L, igual a, y vamos a meter como elementos de esa lista, las dos listas anteriores creadas. Vamos a meter, bueno, no, las anteriores no, vamos a meter simplemente L1, L2. También podríamos haber metido a su vez las dos listas LPOS y LOR orientación, LOR. Vamos a evaluar. No estamos mostrando nada nuevo. Y ahora en las siguientes líneas lo que vamos a aprender es indexar, indexación de elementos de una lista. Bien, es decir, cómo acceder a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si quiero visualizar de la lista L1 el primer elemento, lo que hay que poner es entre corchetes el índice de ese elemento. Pero eso sí, todas las listas comienzan con el índice cero, por lo tanto el primer elemento va a ser entre corchetes el índice cero. Si lo ejecutamos de la lista L1, el primer elemento es la variable simbólica X. Aquí la tenemos mostrada. Por lo tanto, si ahora quiero mostrar en pantalla una cadena de caracteres que me muestre posición igual a X, Y, Z, posición es el primer elemento de la lista LPOS y X, Y, Z es el segundo elemento de la lista LPOS. Por lo tanto, utilizando indexación puedo decirle, imprímeme de la lista L subrayado POS. Tenemos entre corchetes el primer elemento, comenzando por cero, y el segundo elemento, lo voy a concatenar con el primero, y como tiene que ser una cadena de caracteres, que es lo que admite como argumento la función print, transformo con la función str, la cadena de caracteres, y entre paréntesis meto toda la lista, en este caso el elemento segundo de la lista LPOS, entre corchetes el segundo elemento, empezando por cero, sería elemento uno. Repito que lo que estoy haciendo aquí es imprimir toda una cadena de caracteres concatenada con el operador MÁS. La primera cadena de caracteres es un elemento de tipo lista, perdón, es un elemento de tipo cadena de caracteres, que es el primer elemento de la lista, el primer elemento de índice cero de la lista LPOS, y le concateno el segundo, como segundo elemento de esa lista LPOS, tiene la lista, sublista L1, pero esa sublista L1 tiene variables simbólicas, por lo tanto transforma cadena de caracteres, la propia sublista L1, es decir, elemento número dos, empezando por cero, uno, de esa lista LPOS. Vamos a ver si hay éxito, correcto, posición X y Z. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a decir ahora, por ejemplo, imprímeme. Ahora en vez de utilizar la cadena de orientación, voy a poner yo mi propia cadena, la orientación es dos puntos, espacio en blanco, y ahora voy a concatenar la sublista L2 de la lista orientación. Para ello, transforma cadena de caracteres, podría poner directamente L2, ya que es los tres ángulos de alfa, BT y gamma, o a través de la intersección lo puedo hacer acudiendo a la lista LOR o L, cogiendo el segundo elemento, empezando por cero, el primero, número uno, entre paréntesis voy a coger de L, por ejemplo, el elemento uno, es decir, el segundo elemento. Y ahora evalúo. Error sintáctico, seguro que me deja un cierre paréntesis, efectivamente, string, abro, cierro, y se me ha olvidado el cierre paréntesis del print. Ahí lo tengo. Bien, vamos a seguir con aplicaciones de Lendexacción. Imaginemos que ahora quiero recurrir a visualizar o a operar con varios elementos, adyacentes entre sí. Por ejemplo, la lista L, que contiene sublistas L1, X, Y, Z y L2, alfa, beta, gamma, voy a coger los tres primeros elementos. ¿Qué hago? Pues de la variable L, entre paréntesis, indexo desde el valor inicial comenzando por cero, y si quiero coger tres, indicaría aquí el número tres. Es decir, cogería el índice cero primero, el índice uno segundo, y el índice dos el tercero. El tres ya no lo coge. El número tres, índice valor tres, elemento cuarto, ya no lo coge. Vamos a ver qué me muestra. En este caso, me está mostrando, bien, hay un error, sí, me está mostrando tres elementos de la lista. De esta lista, L, los tres elementos, tiene dos. Pues me muestra dos, y otro más que no existe. Debería haber cogido, por ejemplo, de la lista L1, haber cogido los tres elementos. Ahora sí que me muestra X y Z. ¿Qué quiero que me muestre solo dos? Vamos a hacerlo. Que me muestre el elemento primero, índice cero, y el elemento segundo, índice uno. El dos ya no lo cogería. Cogería X y Y. Ahora en otra instrucción, voy a decir que me coja de la lista L2, en este caso, entre corchetes, el segundo y el tercero. Es decir, índice uno, hasta el último, el segundo y tercero. Segundo índice uno, y tercero índice dos. El tres ya no lo coge. Beta gamma. Por curiosidad, también podemos indexar listas, poniendo valores, en este caso, con números negativos. Si cojo de la lista L, el elemento menos uno, es coger el último. El cero es el primero, el menos uno es el último. De esta lista L, el último elemento es la sublista L2. Me mostrará, en este caso, la sublista L2 alfabeta gamma. Alfabeta gamma. Bien. Y ya para acabar, otro ejemplo de indexación. Voy a poner aquí, vamos, por ejemplo, que me imprima print. La posición es dos puntos. Espacio en blanco. Concateno. Y ahora voy a utilizar un salto de línea de retorno al carro, contra barra N. Pasamos a la línea siguiente. Y ahora voy a poner aquí la orientación es dos puntos, espacio en blanco. Y le concateno la lista. En este caso, lista en formato cadena de caracteres, con la instrucción STR. Y vamos a coger la... Pues vamos a coger, indexando la lista L, podríamos coger con el índice uno o con el índice menos uno. Bien. Vamos a ver. Como estamos viendo, las dos líneas que estoy imprimiendo son estas dos. La posición es X y Z. Contra barra N es un retorno al carro, salto de línea. Es un símbolo que me describe esas dos operaciones. Vamos a practicar, por ejemplo, otro símbolo que se suele utilizar es contra barra T. Es una tabulación, es decir, la segunda línea la tabulará un número de caracteres predefinidos. Ahí lo tenemos, tabulada. Es decir, se puede utilizar distintos caracteres normalizados, como son estos de retorno al carro, salto de línea y tabulación. Y alguno más que existen en todos los lenguajes de programación. Bien, pues con esto damos por acabado el estudio de las listas en SAGE y en Python y cómo indexar los distintos elementos que pueden incorporar esas listas. Simplemente recordar, como dato muy relevante, es que las listas en SAGE y en Python no tienen por qué contener elementos iguales. Pueden ser distintos elementos y a su vez esas listas pueden contener listas o sublistas distintas con distintos elementos, como hemos puesto de manifiesto en estos ejemplos. Eso es todo. Gracias.